Para quien no lo sitúa ahora mismo, el autor de La Chirigota, Los Podetas del Caribe y de sus componentes. ¿Cómo lo pasé? ¿Qué recuerdo? ¿Qué recuerdo? Se me saltaban las lágrimas. Volviste a tu fuera, ¿eh? Con el vaso de tubo. Alguno con más pelo de lo que estaba acostumbrado, ¿eh? Con los pequeños. ¡No sé, tío! ¡Haz tus puntejitos que vaya con el tipo! ¡Eh! ¡Te has marcado! Hola, buenas noches, los contables. Si La Chirigota es un realista de números reales, podés contar conmigo, podés contar gallinas, personas o vivos. Si vas a ser una paella el domingo, cuenta conmigo. Si lo quieres, vas a ser una mamá, se acuenta con tu primo. Podés contar un sitio, podés contar un cuento. No cuente que le piden, poca, pues, lo cuento. Y hacerme el favor, que yo no tengo peda, que hay que pagar por foco. No hagáis sopa de letra, que esta la cosa mala hace más suerte. Hola, ya está aquí, este número empezó. Es un número de números que te cantan en esta canción. De un libro de matemáticas, se escapó esta agrupación. Tenía tantos problemas que llegó el día el que me agobió. Y por tu erre al cuadrado, raíz al cubo, no seamos. Y si no entiendes la cuarteta, llama un, dos, tres, o llama un, cuatro. Hola, ya está aquí, este número empezó. Es un número de números que te cantan en esta canción. De un número de teléfono, gustaría ser de mayores. Algunos querían ser 0, 61 o el 112. La adquisición ni no me afecta, trabajo en un 807. No me pongas esa cara, tú sabes que es la línea caliente. Hola, ya está aquí, este número empezó. Es un número de números que te cantan en esta canción. Ayer me invitó mi suegra a comer paella de langostino. Y ya dicho sea de paso, ella es un número negativo. No sé yo qué les haría, pero sabía haberlo muerto. Y de un número compuesto me he convertido en un recompuesto. Hola, ya está aquí, este número empezó. Es un número de números que te cantan en esta canción. Hola, ya está aquí, este número empezó. Es un número de números que te cantan en esta canción. Suquillo, ya está montando el numerito. Hola, ya está aquí, este número empezó. Es un número de números que te cantan en esta canción. Presentación de la Chirigota a los contables y como les decíamos antes con Manolo, Chivo Cornejo y Lolo Álvarez Seda, ¿les resaca todavía de la actuación del otro día o ya está la cosa más calmadita por dentro? Ya está dejería, dejería. Ya han pasado dos días, bueno, no nos quita el entusiasmo y lo bien que lo pasamos, lo que nos divertimos y el ratito que echamos, eso se queda ya para toda la vida. Eso puede pasar muchos últimos días y queda grabado, ¿no? Pero bueno, ya preparándonos y ahí hiriendo. Ya las fiestas duran, las las he sacado días ya, pero no es nada. Está bien, está bien. Yo os debo reconocer que me emocioné mucho cuando vi al patio de utaca levantado con vuestra agrupación. La verdad es que sí o... Y en Marbella hay muchos locos y yo uno de ellos. En Marbella hay muchos locos y también hay muchos otros que piensan igual que yo pienso. Cádiz para mucha gente en la cuna de todo. Cádiz para mucha gente que en sueños personalmente que pira mucho cobrero. Este año se ha estrenado otra chile y otra hermana. Que igual que yo se despide por cantar en esta tabla, en esta tabla. Si vengo a cantarte, Cádiz, es porque yo lo he mamado con los combos y los cubatas. El hombre lo contaría no. Si vengo a cantarte, Cádiz, porque pagué una fianza. El año pasado no vine, porque es que no me llegaba. Si vengo a cantarte, Cádiz, es porque algo me llama y no sería nada fácil. Y explicarle qué se trata, ya son diez años que han pasado desde ese día. Que yo sentí esta locura que me guía todos los años a querer volver contigo. Y si critican esto que yo a ti te digo, es lo que siento y lo que siempre he sentido. Una vez falte a la cita, que he guardado lo que quiero. Dos años esperando el tercer de febrero, el tercer de febrero. Primer paso doble de esta Chirigota de Marbella. Y aunque sean de fuera, ellos quieren cantar el Carnaval de Cádiz. Y la verdad es que lo hacen bien. Y con una chica llevando un bombo, ¿eh? Yo no sé si lo veis de aquí. Que llama la atención, ¿eh? Ahí se ve en la pantalla que tenemos aquí. Estamos acostumbrados a otros bombos las mujeres, ¿verdad? La mujer cada vez tiene un papel más importante en el canal. Tengo acabado de directora, según Villa esa mañana es... ¿Puede ser? Yo aquí no lo tengo como directo. Tengo un tal Guillermo Guerrero. No tengo el placer de conocerlo. Todavía, ¿eh? Ya hay nombres muy raros, igual, ¿eh? Sí, sí, puede ser. Siguen en el tipo del otro día, me encanta. Estas charlas son de puretas de barra. Sí, claro. Ahora te lo traigo, chicos. Vámonos, niños. Cada vez que en Cataluña se nombra mi tierra. Cada vez que en Cataluña tienen esa cara dura. Encima tampoco avergüenza. ¿Cómo se puede decir que en el sur los chiquillos? Aunque vayan al colegio. Son unos analfabetos que aquí nunca han habido ni dos. O decir que nuestra lengua... Que no se entiende un carajo... Que aquí somos todos muy flojos. Y no queremos trabajo, hay un trabajo. Y ahora somos andaluces y todos nos defendemos. Que viva nuestra bandera. Que lograron mis abuelos. Y a la mínima de campeón, me mató por mis paisanos. Que si Granada, Almería... O contra los sevillanos... Vamos a dejarnos de historia y defendamos a muerte. Junto como las infantes... La bandera blanca y verde... Mientras insultan nuestra tierra injustamente. Ya no recuerdan que el sudor de nuestra frente... Se utilizó para levantar a Cataluña. Que se preocupen de problemas de su tierra. Del Cataluña y su asquerosa independencia. Y aunque a mí no se me entiendan. Segundo más doble, de nuevo a Cataluña. Y yo tengo una curiosidad. ¿Cómo se ha adaptado Lolo Álvarez Seda a este grupo? Ya, vamos, más que antiguo del carnaval de Cádiz, ¿no? Yo creo que ya esto es... Pues la adaptación ha sido fácil porque ellos lo han hecho fácil. Más que fácil, lo han hecho como si llevara toda la vida con ellos. Yo me siento con ellos comodísimo. Me han dado el respeto que yo les tenía a ellos. Porque yo me he criado, he crecido con ellos en este mundo viéndolos a ellos. Y ahora está y que mis letras salgan de sus bocas. Pues para mí imagínate lo que significa, ¿no? Y me han tratado y me han dado todas las facilidades. Han trabajado como si fuera el primer año de ellos. Y yo ya te digo, yo estoy viviendo un sueño este año con... Como a quien le gusta el fútbol y tiene la posibilidad de entrenar o de... O de jugar con un equipo de los grandes. Para mí estar con ellos, ya te digo. Manolo y chicos, ¿cómo ha sido el grupo con Lolo? ¿La habéis pegado o algo antes de entrar o algo? Bueno, mira, Lolo ha sido la chiquita que nos hacía falta a nosotros para darnos ilusión, que ya llevábamos muchos años y parece que... Ay, Agustín Bravo, Agustín Bravo, Agustín Bravo. Por tu culpa hasta no sé, mi novia me tiene controlado. Yo a ella le diré, salgo de calle a las seis y pico. Ya sabe la hora que es, no podré pasarme por el doncito. De ti nadie se acuerda por el programa, por la mañana, por el programa, si sale a guía. Ni verano noventa, se acuerdan solo de las ovejas que tanto hablaba Carmen Sevilla. Pa' ponerle los nombres a los programas que tú tenías, hay que tenerte la de cultura. Bravo por la tarde, bravo verano, bravo a la una, civilio, bravo a Extremadura. Cuando me contrataste de numeritos, número rojo, tú todavía me le deguitas. Si no me pagaste, no sé, pues, todo el mundo, como inventamos la frasecita. Agarra la palanca y... ¡Mira! Esto está calculado, y yo tomo un sencillo. ¡Uno, dos, tres! Ahí tienes el chileo. Yo no sé qué tiene todo el mundo con el pobre de Pepe. Desde que está jugando en el Real Madrid nadie lo comprende. Por lo que casquero era normal, dale esa patada. Él solo quería quitarle una mosquita que había en su espalda. Que si da un pisotón, que si un empujón, que si es un mamón, vaya la maníaca el detiene. Ya los niños no dicen que viene el coco para dormir. Ahora va y le dicen que viene Pepe. Con lo de Dani Arden estaba claro, me da coraje, se comprometió que tú eras teatro. Y es que tampoco entiendo cuando jugaron, pasa Madrid, los del pisotón, la que le formaron. Y yo fíjase bien que a su hombre de Pepe se le cayeron a solo tres monedas de uno. Y el Messi a mala leche quiso cogerle y por eso Pepe le dijo ¡Quieto! Esto está calculado y yo estoy muy sencillo. Uno, dos, tres. Ahí tienes el chileo. Agustín te tocó otra vez, ¿eh? Me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado. Han hecho un repaso por mi vida profesional. Es verdad que mi nombre, el apellido sirve para todo tipo de programas. No le han echado cero imaginación. Pero es que Bravo no es igual que López, por ejemplo. No, 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 no es lo mismo. Fíjate si tuviese... Yo estoy convencido que te vas a ir de aquí enganchado. Te vas a volver, aunque no seas presentando para volver. Y sabes que te has hecho desde el cariño y que se te ha acogido precio en estos pocos días. Muchísimas gracias porque así lo estoy notando. Y con la forma en la que se lo toma. A mí me encanta participar, por lo menos participar de eso. ¿La carga gaditana? Además va a pasar a la historia, la letra del carnaval de Cádiz, eso va a quedar ahí para siempre. Eso se lo dije el primer día, digo, ¿ya ha pasado la historia del carnaval? Qué bueno. Eso es lo bueno, que a mí no me está tocando nada. ¿Cómo no vas a mirar el concurso? No, pero yo ya no estoy aquí, eres padre tampoco. Quédate, guapa. Te van a dar poca. Ahí me la dan por la calle. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Números a verlos hay los de muchos tipos, los acomunes, se mueran naturales, inferos racionales, reales, hay infinitos, positivos, negativos, hiperreales. Pero la que no vas a hacer tipo, es la que yo más quiero, y madre, la costurera. El nombre real de mi mamá es 3 con 14, 15. Por eso no me molesta si me llaman, hijo de pi. Fui para la Junta de Andalucía, todos al mostrado, hay que dolor, papel y subvención, hay que dolor, no dijeron que no, hay que dolor. Hay que dolor, hay que dolor, hay que dolor. Queremos todos los papeles que nos exigían, que nos exigían, porque no tenemos dinero pa' con un cuchero ni pa' ensaladilla. Y no pudimos convencerla ni siquiera con el libro de familia. Sosa, vos no es que somos familia numerosa. 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 Nos gustaron dos mil euros los malditos ondulares Hoy no sale todo mal, yo no sé por qué será mi vida, mi amigo Ya se ha gustado uno y el de marido, así no, así Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa Ni más ni menos, ni más ni menos, ni más ni menos, ni más ni menos Ahora con la crisis ya no vivo sumando, vivo restando, multiplicando Una por una, una, una por dos, una por tres, tres, una por cuatro, cuatro Una por seis, una por siete, siete, una por doce, ocho, una por nueve, nueve ¿Lo ves? ¿Podre carrería? Es la única que me sé Para ser bien el amor hay que venir, y lo que a mí más me gusta lo va a adivinar Somos naturales los números, los números, de las muchas clases, de números, de números Los primos, 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 los primos, primos Cuando nos peleamos mira que tal, cuando nos peleamos mira que tal Y se separan los pares de los bis pares, de los bis pares Y se separan los pares de los bis pares, de los bis pares ¡Oh, oh! ¿Y yo qué? A ver cómo lo digo, de una forma adecuada, pa' que no te hagas daño Tú solo no eres nada Pero tú no te amargues, tú tienes un poder Si con otro te vas, se multiplica por diez Así, así no, carajo, al revés Vino una muchacha vestida de azul Dijo que yo no era un buen andaluc Si eres andalucos, demuéstrame lo que Y mando con ocho, hazme una canción Hija de puta No soy presuntuoso, si soy muy fantasioso A la vez muy saleroso, tengo muchos envidiosos Yo soy machoso y de roxo, a veces soy vergonzoso Muchas botellas de corcho, hasta que me pongo a pocho Tras nocio y me desabrocho, un tocho como finoso Abrocho y es un sancocho, y luego viene un rechocho No, no es perezoso, te busco un piso espacioso Flambuloso, luminoso, y luego viene el divorcio Yo lo que te reprocho, que nada que es alioso No es nada dificultoso, ni mal, algo poderoso Ahí lo llevas, yocho Bueno, señores, señores, lo despedimos con la cuenta en la... ¡Uh! Nueve Ocho Siete Seis Cuatro Tres Dos Uno Y cuando se nombran cinco ¡Se cabe tela! Esto no rima ¡Cobre dos por cura tu prima! ¡Vamos allá niños! He llegado a la cuenta de que ya es la hora Y contando pamplina llegó mi final No existe una ecuación que diga el resultado de cuánto te quiero Te lo digo con el corazón, en la mano y sincero Te lo digo con el corazón, en la mano y sincero Soy uno de tanto, loco por febrero Las penas del amor, implica por cero Y me da lo mismo, cuatro que cuarenta Yo a tres carnavales, hasta que me muera Yo sigo en mi trece, siempre vendré a verte Y cuando tú quieras, puedes venir, vente Que formamos cada dos por febrero ¡Canté por cuatro! ¡Canté por cuatro! ¡Canté por cuatro! ¡Ay! ¡Cuando quiera me llamas! ¡Canté por cuatro! 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 ¡Gracias!